La Fisiología del Sueño La Fisiología del Sueño ¿A qué hora se duerme el paciente? ¿A qué hora se levanta? Si no es él el que viene y lo dice o el que lo molesta. Nada más, ¿a qué hora me duermo? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo fue su sueño? ¿Fue tranquilo? ¿No fue tranquilo? Entonces, vamos a ver aquí más, ya la fisiología ya la vieron, ahora sí es ver en qué nos afecta. Algo bien importante que los que nos dedicamos a la medicina o a la salud en diferentes ramas, ¿Qué es lo que tratamos de evitar o de curar o mantener? ¿Qué es lo que tratamos de tener? El dolor. Dentro de lo que vemos, la mayoría es el dolor, independientemente del nombre de la patología que tenga, el dolor. Y a alguien le hemos preguntado, ¿cómo duerme? Los que tienen hijos, alguna ocasión, la fiebre, el dolor, habrá despertado cuando están bebés y les fracturó totalmente el sueño. Pero en el día a día lo vamos viendo, ya no aún les dijo, ¿a qué horas deberíamos de dormir? A mí siempre me gusta preguntarles, no tengo encuesta escrita ahí, pero ¿quién de ustedes, o no sé si ya les preguntaste, ¿quién de ustedes duerme? Fíjense, de los siete días de la semana, porque no se vale sumarlos en uno, de los siete días de los siete días de los siete días, mínimo, mínimo, cinco días, ocho horas diarias. Ahí soltó alguien la carcajada, no es ocho por todas, allá arriba, acá. Pues felicidades, felicidades porque son los mejores en prevenir en la salud, porque vieron toda la cantidad de cambios que suceden al dormir. El dormir no es, ya me apago y se acaba. No, el dormir es, viene otro proceso de hormonas, de enzimas, de actividad cerebral, de relax, de volvernos a cargar baterías. Entonces, ¿qué pasa a todos los jóvenes que están aquí, si les dijera que su celular tiene diez de pila y no hay cable para el resto del día? Empezarían a tener pánico porque el celular se les va a apagar y a bajar la luz y a quitarle no sé qué y el sonido y que ni se mueva para que no se me apague. Pues eso es el sueño, eso es lo que tenemos que hacer con nuestro sueño, ¿por qué a la hora de dormir no lo hacemos? Yo siempre les digo que nosotros somos los únicos animales racionales y racionales. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, sobre todo en esta época que ya empieza el otoño y nos gusta observar o escuchar a los pájaros, ¿qué pasa con los pajaritos? Seis y media, siete, empiezan el... a buscar su lugar para dormirse. ¿Y qué hacemos nosotros? Salimos del trabajo, de la escuela, de lo que sea, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? No precisamente estudiar, ¿verdad? Pero diez, once, doce, ahora sí, ¿a dónde vamos? Cuando todas las hormonas son la hora de producir. Este, ¿verdad? Un poquito de... Yo sé que ya les explicaron la fisiología, pero es algo bien importante que debemos de recordar, que el dormir es una función compleja, requiere un alto nivel de integración cerebral. Desde ahí, en el momento que yo estoy viendo un paciente que tiene un retraso psicomotor, una parálisis cerebral, un trastorno de déficit de atención, un paciente autista, un paciente con síndrome de Down y un sinfín de patologías que no tienen un alto nivel de integración celular, cerebral, ya estoy o debo de buscar que hay un problema en su dormir, que no tiene las mismas características que otra persona que no tiene ninguna alteración. El sueño es una función protectora, ¿sí? Sí, podemos estar sin comer o tomar agua nada más, muchos días, pero no podemos estar sin dormir por todo lo que se produce, a menos que lo que estamos haciendo, la mayoría de los que estamos en este salón, que no dormimos las ocho horas, estamos buscando el envejecimiento prematuro y estamos buscando, que ahorita lo veremos, irnos a la demencia, al Alzheimer, todas esas enfermedades, por no dormir. Y pues el estado de vigilia se interrumpe por el sueño de una manera cíclica. Los bebés son ultradianos, o sea, cada tres horas. Yo les digo siempre, los bebés, ¿qué hacen? Comen, duermen y popean. Sí, es un círculo ultradiano. Nosotros somos circadianos, por eso hay luz y oscuridad. Pero es lo que decimos, hay una patología dentro de los trastornos del sueño, que hay más de cien patologías o de trastornos del dormir, hay una que a lo mejor ustedes la han oído, sobre todo aquel que viaja constantemente, que es un jet lag. No sé si alguien ha oído lo que es el jet lag. Cambio de horario, de más de siete horas, nos provoca un jet lag. Llegamos, si vamos de aquí a China, son doce horas de diferencia, nos cambia el piso, pero cuando regresamos es peor, estamos con el ojo pelón. Pero yo les quiero decir que, aunque no está escrita todavía, no hay artículo publicado, no necesitamos ya ni el avión, ya no necesitamos viajar, porque aquí, más del ochenta, no duerme las ocho horas diarias, entonces se está deprivando de sueño, sin necesidad, sin necesidad de cambio horárico de lugar, por cambio de lugar. Sino en su mismo lugar donde vive, se está deprivando de tener que dormir. Si aquí el promedio de edad anda en los, ¿qué? Dieciocho, veinticinco años, más o menos, y algunos más que viejitos que estamos acá, pero los jovencitos deberían de dormir ocho, hasta diez horas, pero no el sábado y el domingo, en suma toda la semana. Sueño no dormido y sueño no recuperado. Aquí, el que publicó este artículo fue muy benevolente en poner que duerme entre siete y ocho horas en contra de ocho y nueve que se dormían hace cincuenta años. Pero pues no sé si la sumó las siete y las ocho horas de toda la semana. Dormimos una hora, uno punto cinco horas menos que al principio del siglo XX y nuestra sociedad actual padece un estado de insuficiencia crónica de sueño. Sí, tenemos la tecnología, tenemos muchos avances, nos podemos comunicar a distancia, podemos tener la información médica, todos los artículos aquí, en un momento, nada más por picar un celular, pero desgraciadamente no nos cuidamos en los horarios. Lo que les decía, que el cerebro no descansa durante el sueño, sino hay un sinfín de cambios que ya vimos. Ahorita les preguntaba, todos estudiamos, seguimos estudiando en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Pero vean, la falta de ensueño es un significativo factor oculto en la disminución del desempeño escolar en jóvenes. En Estados Unidos, encabeza la lista de estudiantes con problemas de sueño. Desgraciadamente, lo que volvemos a lo mismo, nadie les pregunta si duermen bien. Existe el trastorno de déficit de atención, justo ya ayer vi una paciente de ocho años de edad que desde que tenía un año tenía el diagnóstico de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Pero nadie le preguntó cómo duerme y la niña se levanta, se duerme, no puede conciliar el sueño, tiene insomnio de inicio, se concilia el sueño dos horas después que la acuestan y se despierta todos los días a las tres y media de la mañana, se vuelve a dormir y se despierta a las cinco de la mañana. Y nadie le preguntó. Y los niños, a diferencia de los adultos, que si yo bajo, les pido ahorita que bajen un poquito la luz, nos acomodamos, les doy quince, máximo veinte minutos y un cincuenta por ciento estar así. Y si yo empiezo a bajar la voz. Los niños que no duermen las horas que deben se comportan irritables, agresivos, hiperactivos, inquietos. En ocasiones cuesta más inclusive conciliar el sueño entre más inquietos. Véanlos cuando salen de una piñata y la mamá los quiere acostar. El huerco no se deja. ¿Sí? ¿Por qué? No puede todavía conciliar el sueño. Se hizo un estudio donde los niños con problemas de lenguaje fueron más resistentes de ir a la cama. O sea, en pocas palabras, tenían un insomnio inicial. Cuarenta por ciento se movían durante la noche y de estos el veinte por ciento una sola vez y el cuarenta y ocho más de una vez por la noche. Si el sueño tiene que tener un alto nivel de integración cerebral, también existe lo que es la plasticidad, la memoria y el aprendizaje. Lo que les decía el doctor Nahum, un consejo, no se desvelen antes de un examen, duerman sus ocho horas, porque si no, ni lo que sabían va a funcionar. Y probablemente a muchos de ustedes les ha pasado que llega aquel compañero o compañera que se durmió toda la noche diciendo que el que nada el que nada sabe nada teme. ¿Sí? Y resulta que le va mejor que aquel que se comió el libro hasta las cinco de la mañana y el examen era a las siete. La capacidad cognitiva la capacidad ejecutiva. Si nosotros nos desvelamos y nos deprivamos de sueño, nos hacemos más lentos, se nos caen las cosas más pronto, se nos olvidan, las tenemos que repetir. ¿Sí? Tenemos que dedicar el doble de tiempo y si esto lo hacemos de manera crónica, hay gente que viene y dice doctor, es que yo creo que yo ya voy a tener demencia prematura. Pues no, no tienes eso. ¿Sí? El aprendizaje mejora cuando es seguido de una noche de sueño. ¿Sí? Entonces, como maestros debemos decirle a nuestros alumnos duerme, estudia, pero duerme, si no, no va a funcionar lo que estudias. El sueño lento, si lo vieron, realmente cuando nosotros, el cerebro descansa, cuando realmente yo digo, me levanto descansado, es por el sueño lento que tuve, el sueño de ondas lentas. ¿Sí? Entonces, está más estrechamente relacionado este sueño lento con la plasticidad cerebral y con la restauración del organismo en su totalidad. Yo siempre he peleado, es muy difícil, ya ahorita en España acaban de abrir dos terapias intensivas así, que el paciente que está hospitalizado, por ejemplo, el recién nacido, prematuro, que está en la UCI por casi un mes o aquel adulto que por algún accidente está en terapia intensiva, nunca les bajan la luz, nunca disminuyen el ruido. Hay 24 horas, pues sí, el que tiene guardia entrega la guardia y el que sigue y el que sigue. O sea, el personal de enfermería, el personal médico cambia cada 12 o 24 horas, pero el paciente es el mismo el mes o los dos meses que está ahí y nadie se preocupa por irle regularizando su ritmo circadiano, de fijarse que el cortisol a lo mejor está estresado porque está enfermo, porque está en una terapia, pero a nadie se le ocurre bajar y disminuir sonidos e intensidad de la luz y probablemente con esto se prolongue más el tiempo de estancia de este paciente. ¿Qué pasa si yo no duermo? Si seguimos con este rol de dormir menos de 8 horas, pues ¿qué nos va a pasar? Hay pérdida de memoria, hay dificultad para adquirir nuevos conocimientos, hay disminución en la destreza motora, que era lo que les digo, nos hacemos más torpes y los cambios de humor son más lábiles. Es que es un enojón, es una enojona, ni le estoy haciendo nada y pronto empieza, se enciende. Pues no ha dormido, está deprivado de sueño. ¿Qué pasa si estoy privado de sueño? ¿Qué pasa si estamos cansados? Si yo les doy una cobijita ahorita a los que están más cansados y deprivados de sueño y les digo, tienen 20 minutos para dormir, suben las patitas y se duerme. Cuando estoy cansado, ¿qué hago? Doctora, vaya y suba las escaleras 20 veces. No, estoy cansada. Si estoy deprivada de sueño, tengo más cansancio, me muevo menos y eso ocasiona, si yo duermo menos de seis horas en el adulto y menos de siete en el niño, la posibilidad de tener obesidad, ahorita veremos por qué, es mayor. Si yo tengo obesidad, si tengo, ay, si duermo menos, se ha demostrado ya que tengo mayor predisposición a tener resistencia a la insulina y si tengo factores genéticos de diabetes, generar una diabetes tipo dos. ¿Sí? Si yo duermo menos y estoy deprivado de sueño, tengo más posibilidad de tener ansiedad, menos tolerancia, deprimirme con mayor facilidad o recibir de manera equivocada la idea del cansancio y quitarmelo con alguna bebida alcohólica. Y, por ende, que ahorita lo veremos más, los que ven urgencias, no sé si han hecho la cuenta que a las entre cinco de la mañana, cinco o seis de la mañana, llegan una gran cantidad de ¿quién? Infartos cerebrales e infartos al miocardio. Y resulta que muchos de estos pacientes eran previamente sanos, se acostaron normal y se levantaron con alguna imposibilidad o un dolor o una parecia. Nosotros estamos haciendo actualmente a todo paciente que llega con accidente cerebrovascular un screening de cuántos de ellos tienen apnea del sueño sin saberlo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo mi sueño está fracturado, no llego a sueño profundo y encima dejo de respirar? Esto es lo mismo de sedentarismo o depresión. ¿Qué pasa si dejamos de respirar? Si yo les tapo la nariz a ustedes 30 segundos, se la destapo, se las vuelvo a tapar 40 segundos y así me voy durante una hora 40, 50 o 60 veces. ¿Qué les pasaría? Primero no me dejarían. Dirían, ¿qué le pasa, doctora? Déjeme respirar. ¿Sí? Bueno, el paciente, yo siempre les he dicho, el roncar es el molesta al que lo escucha. Si yo me duermo primero, pues, que el otro aguante. El roncar es un sonido, cuerdas, ahorita lo veremos rápido. roncar es sonido. El hacer amnias, pausas respiratorias, dejar de respirar, ese es el problema. Si me dan chanza, ¿tengo chanza? Dos segundos, tápense la nariz, tápense toda la nariz. Prometo no hacer nada, tápensela. La doctora que está allá, tápensela, tápensela. Prometo, a menos que alguien esté agripado o algo. No se la destapen. ¿Destapenla? Vuelvenla a tapar. ¿Destapenla? Imagínense eso, lo que le llamamos en la amnea es dejar de respirar, ya sea una hipoamnea, una amnea obstructiva, las amneas centrales son de otro origen. Durante toda la noche, desde que me duermo y eso, en lugar de que yo me destape con los dedos, tengo lo que le llamamos un microdespertar, que vuelve a resetear mi sueño y no me permite llegar a sueño profundo, y yo, doctora, yo duermo ocho horas, pero me levanto como si me hubieran pateado, me duele la cabeza, tengo la boca seca, me siento cansado, siempre estoy comiendo porque me estoy durmiendo, ¿sí? Lo que pasa que lo que se mide cuando hacemos una polisomnografía, un estudio de sueño en estos pacientes si detectamos apnea del sueño, se mide el índice de amneas por hora, es las veces que en una hora hace amneas este paciente y hay leve, moderado o severo, hay pacientes que tengo que en una hora llegan a ser cuarenta o cincuenta amneas del sueño. Con desaturación, acabamos de ver una señora de unos cincuenta de talla, con uno, con ciento cuarenta kilos, con amneas de cincuenta por hora y saturación de cuarenta y cinco a sesenta por hora de oxígeno. ¿Sí? Entonces, venía por obesidad mórbida, pero, pues, lo que le estaba matando no era la obesidad nada más, era la amnea del sueño. Dormir poco aumenta un cuarenta por ciento el riesgo de padecer una enfermedad psiquiátrica. ¿Sí? ¿Cómo? La depresión, la ansiedad y los problemas psicológicos. ¿Qué otra cosa? El estado emocional nos causa la habilidad emocional, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, trastornos de conducta y aumentos de la agresión. Lo que les decía, el no dormir repercute en procesar la glucosa, provocando altos niveles de azúcar en la sangre, favoreciendo diabetes o resistencia a la insulina. La otro factor que se afecta también al no dormir porque afectamos el ritmo circadiano, afectamos toda la máquina perfecta que somos, provocando una disminución de la temperatura corporal basal, que esto viene a alterar el ritmo cardíaco. ¿Sí? Por eso tenemos pacientes que tienen arritmias o paro cardiorrespiratorio. entonces, al dormir yo mejoro mi memoria, si no duermo reduzco un 40%, tengo dificultades para aprender y también aumento la sensibilidad al dolor, la hiperalgesia, los temblores, el envejecimiento precoz, el agotamiento. ¿Sí? ¿Y cuáles son uno de los factores principales? ¿Cuántos de ustedes duermen lo poco que duerman con el celular no más lejos que lo que alcanza su mano a dejarlo? Yo conozco algunos que hasta duermen cargando el celular debajo de la almohada y la computadora porque me voy a despertar a estudiar debajo de las piernas. ¿Sí? Y otro chuche más. ¿Sí? Por sí me despierto a estudiar, por sí me mandan un mensaje, por sí, por sí me duermo con el electrónico encendido y abierto. La falta de sueño genera estrés y este también afecta mi sistema inmunológico y afecta la producción del cortisol. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que preguntar a nuestros pacientes cuánto duermes, qué factor inmunológico tienes. Y cuidamos a nuestros jóvenes que no tomen, pero no nos preocupa que se desvelen y si durmieron solamente cuatro horas tienen un riesgo de hasta once veces de tener accidentes automovilísticos por una deprivación crónica de sueño. enfermedades que podemos tener, Alzheimer, cáncer, diabetes, cardíacas, obesidad, accidente cerebrovascular, me voy a ir un poquito más rápido, aquí es lo que les explicaba de síndrome de amniostructiva del sueño, donde tenemos un paciente, pero se me hace que no pesco para correr, para que lo escucharan, algunos que se sientan identificados como el camionero, el que trae su camión, que así roncan y hasta saltan y le culpan al que está al lado, ¿qué? ¿qué hiciste? ¿qué? Enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, ¿por qué? Porque al no dormir aumentan los depósitos de betamiloides que se acumulan como placas, afectan las neuronas y esto provoca que haya menos sueño profundo al haber más sustancia amiloide y ya me pasé. Parkinson, hay un trastorno del sueño que se llama trastorno de conducta del sueño REM. Cuando nosotros soñamos tenemos perdido el tono muscular porque si no, si soñamos que subimos una montaña o pateamos o pegamos, pues golpearíamos a las personas que están al lado de nosotros o nos caeríamos y nos podríamos accidentar. se ha demostrado que pacientes jóvenes tienen la pérdida de la pérdida del tono muscular y muchos de estos a futuro tienen Parkinson. No sé si alcancen a ver, son los factores de riesgo de accidente cerebrovascular y un sueño corto por sí solo lo aumenta. Todos los trastornos del sueño lo que nos ocasiona la labilidad, la obesidad, el deterioro de la calidad de vida. La recomendación es que ya les dijo un buen colchón, no dispositivos electrónicos, hábitos no nicotina, no alcohol, la temperatura. hay un sinfín de patologías como el síndrome de piernas inquietas, aquel que ha tenido el compañero que no deja de mover y esto causa un insomnio inicial, el retraso de fases, el que se le subió el muerto que es la parálisis, una parálisis. Y por último, ya esto ya no es, solamente son tres frases, yo no, aquí me ganó el doctor con su frase, más inspiradora, pero nada más para ver, en la Biblia, en los grandes escritores, los grandes promotores de la paz mencionan el sueño y no solamente un sueño, el que no sueña no ejecuta, sí, el sueño alimenta cuando no se tiene que comer, o sea, ¿por qué? porque el sueño es alimento, pobre no es el hombre cuyos sueños no se han realizado, sino que aquel que nunca sueña y si no duermo, no sueño, aunque está hablando de otros sueños, pero, y por último, los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y luego, cuando nos comprometemos, se vuelven inevitables, me hubiera gustado esprayar más patologías del sueño, pero, en la tarde que hay el foro, podemos, este, ver ya patologías en particular, porque hay un, un libro abierto de trastornos del dormir, la única recomendación es, tengo que dormir yo para poder indicar a los demás que duermen, muchas gracias. Gracias.